¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Toca Life World. El día de hoy les traigo un video muy interesante porque aprovechando que en mi tablet Android no tengo nada comprado a quienes de huevo, voy a hacer un pequeño reto a ver qué tal nos va. Voy a intentar hacer un hotel o utilizar los muebles del nuevo hotel en la casa gratuita que viene por defecto en el juego. Como saben, se los he dicho, no tengo nada comprado, así que ahorita voy a comprarme el hotel, solamente eso, solamente para que vean que no voy a hacer trampa y vamos a hacer el hotel en la casa pequeña. ¿Se podrá hacer? ¿Tú crees que se pueda? Dime en los comentarios si ya lo has intentado, pero para ello quiero invitarte a que te suscribas en mi canal ahora mismo, es totalmente gratis y no te pierdas mis videos porque yo sé que te van a gustar muchísimo. Vamos, dime aquí abajo de una vez sin saberlo, ¿se puede hacer el hotel? Dímelo sin adelantar el video. Yo aquí me encuentro degustando un delicioso sushi chicos porque estoy nerviosa, estoy muy nerviosa, vamos a averiguar a ver si se puede hacer este plan que tenemos. También, por cierto, el día de hoy, 2 de enero del 2024, ha salido de nuevo a la venta el pack de Hello Kitty y pues como yo tengo todo comprado en el iPad, creo que también lo voy a comprar aquí, aprovechando que regresó a la venta. Como pueden ver, aquí estoy ya en la tienda y pues no tengo absolutamente nada. Estoy triste porque en mi iPad me he gastado muchísimo dinero teniendo todo el juego y ahora que empiezo en un dispositivo nuevo, pues tengo que empezar de cero, totalmente cero. Pero no importa, vamos a comprarlo poco a poco como vayamos necesitándolo. Por el momento, ¡ay! Ojalá saquen el de Bob Esponja a la venta otra vez porque no lo tengo aquí, solamente en la otra. Pero bueno, vamos a ver, vamos a averiguar. ¿Dónde está lo de Hello Kitty? Que se supone que ya salió a la venta. Bueno, no sé dónde esté. La cosa es que voy a comprar, como les dije, lo del hotel. Aquí está, tiene un precio de $89 pesos, vamos a comprarlo, pero no lo vamos a utilizar. Ya se los he dicho, vamos a comprarlo. Ok, aquí dice, genial, has comprado el hotel 5 estrellas. Vamos a darle a jugar y vamos a ver qué es lo que sucede. Está cargando, chicos. ¡Ay! Tengo nervios, tengo nervios. Entonces, vamos aquí, vamos a construir y vamos a escoger este lugar. Ese es el que me gusta. Y aquí tenemos el hotel. Vaya, vaya, tenemos el hotel, pero ¿no lo vamos a usar? No lo vamos a usar. Lo que vamos a usar es la casa pequeñita, la casa de por defecto. Y vamos a ver qué podemos construir en esa pequeña casa. Yo creo que sí se puede, chicos. Oh, bueno, eso es lo que vamos a intentar. Vamos a apagar la música de todos lados. Miren, es que está súper pequeño. Vamos a ponernos a editar por aquí. Y vamos a eliminar todos los muebles que, pues, ya están aquí. Y vamos a utilizar los muebles de que hemos comprado, ¿ok? Vamos a eliminar todo esto por aquí. Y vamos a empezar, yo creo que con el baño. Pero, pues, a mí me encanta muchísimo empezar primero con lo que serían los pisos, las paredes. Este piso va a ser así, ¿vale? Y el baño va a ser color dorado, completo, completo dorado. Así que nos vamos a ir a la sección de baño. Y aquí vamos a escoger... Ojo, tiene que ser algo no tan grande, Carola. ¿Por qué? Porque, ¿dónde vas a meter todo? Es que no, este no puedo, no puedo poner esto. Vamos a poner esto con esto para que se tape. Y, pues, yo creo que así también vamos a poner por aquí... No tengo muebles, no tengo muebles. Ok, tenemos esto. Podemos poner esto para que no nos miremos. Porque, pues, nos vamos a mirar por ahí las pompitas cuando nos estemos bañando. Y ahora sí vamos a poner lo que sería el retrete por aquí. Miren, ya nos está quedando más bonito. Y tenemos un lavamanos. ¡Qué bonito! Ahora sí. No sé si el lavamanos ponerlo ahí o ponerlo más por acá. Y la taza aquí, así. Vale. Vamos a ver qué accesorios tenemos. Esperemos tener... Uy, sí, tenemos toallitas de baño. Uy, es que qué bonito nos está quedando, chicos. Pero una cosa. Miren, el papel. El papel nos ha quedado súper lejos de la taza. Así que no sé cómo le vamos a hacer. No sé. Pero ahí está todo. Ok, también podemos poner esto. Pero para poner estas dos cosas, no sé si tengamos repisa. Miren, tenemos... Tenemos espejo, pero, pues, ese no lo podemos poner ahorita. Una repisita. Uy, sí tenemos el papel por aquí. No. Aunque no necesitamos repisa, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque tenemos lo de la ventana. Y pude haberlo puesto en la ventana. Ok, ¿qué otras cosas tenemos aquí en accesorios? Pues podemos utilizar otras cosas diferentes. Aquí voy a usar esto con jabón. Y aquí arriba vamos a usar champú. No son cosas del hotel esos champús, pero son cosas gratis. Así que es válido usar cosas gratis del mundo más las cosas del hotel. Estoy aquí en la sección de lámparas para ver qué lámparas voy a poner aquí en el baño. A mí me gusta poner en el piso, así. Se miran súper elegantes. Ay, qué bonitas lámparas. Pero voy a poner una así. Máxima elegancia. Máxima elegancia. Es el baño más bonito que he visto, creo yo. A ver, en plantas tenemos... Uy, sí tenemos plantitas nuevas. Podemos poner unas florecitas. ¿Saben? Voy a poner muchas flores porque así no va a oler feo ni mal cuando vayan a hacer popis. A ver, vamos a ver. Nos está quedando bonito. Nos está quedando bonito. Así que vamos a sacar a Carola y a Carola. Dos Carolas. Tenemos una peli verde y una peli negra. Y me he traído los palillos chinos, pero ya lo hemos tirado. Ya está resuelto. Aquí enseguida podría ser la cocina. Por acá el área de estar, recepción y acá pues la habitación. Yo creo que así es como vamos a repartir. Así que, ¿qué te parece si termino de decorar y ahorita te muestro cómo es que me ha quedado toda la decoración? Bueno, chicos, ya he terminado mi hotel. No sé a ustedes cómo se les haga que se vea. ¿Dónde está la otra lámpara? Yo pensé que había puesto otra lámpara de piso, pero no. Bueno, la cosa está en que yo ya terminé lo que sería mi decoración. Es lo que pude hacer más o menos. Quiero que la miren y me digan qué les parece, si les gustó o no les gustó. Para empezar, pues les voy a mostrar pues el baño. Ya lo habían visto. Donde pues nos vamos a poder bañar, hacer nuestras necesidades y todo eso. Pasamos por esta área de acá. Y acá vamos a poder encontrar lo que sería el área de la comida. Donde vamos a poder comer y todo eso. Tenemos bebidas, tenemos para hacer hot cakes, para comer comida elegante, como son las cosas estas que no me acuerdo cómo se llaman. Este y así. Aquí podemos hacer pedidos. Uy, ¿saben qué me faltó? Me faltó poner el teléfono para que nos hicieran pedidos los de la habitación. Porque nada más tenemos una habitación. Seguimos avanzando por acá. Y miren, tenemos qué rico hamburguesas. Tenemos frutita y así. Seguimos avanzando por acá. Yo traté de poner lo más típico que hay en un hotel. Y creo yo que no me falta nada más que el teléfono. Así que venimos por acá. Y también me hizo falta una cosa. Poner un asientito aquí para que el señor o alguien estuviera tocando el piano. Ay, borra cabezona. Pero luego lo hago. La cosa es que es el reto y el reto me está saliendo más o menos. Vamos allá. Seguimos avanzando pues aquí. Aparte de el área de espera. Es también el área de recepción. Porque ahí tenemos el letrero que dice hotel. Por acá tenemos la campanita esta. Que si la tocan pues suena. Para que venga el que le ha encargado. Y haga sus papeleos. Y entregue pues la llave. Que en esta ocasión la llave que vamos a utilizar es la de la suite. Que para mi ver es la de corazoncito. Por la decoración que he hecho. Le combina muy bien. Y pues aquí pueden ponerse a comer sus santos alimentos chicos. Muy rico. Muy delicioso. Así que bueno. Seguimos avanzando. Y aquí hemos llegado a nuestra suite. Quiero que me digas que puntuación me pones del 1 al 10. Yo en mi hotel me he puesto un 8 o un 9. Yo siento que me ha quedado bonita. Así que esta sería la llave de mi suite. Así que entramos. La dejamos por ahí. Y así. Tiene un área de bebés. Por si tienes un hijo. Pues necesitas un área de bebé. Pero si no. Llamas por teléfono. Y Carola quita esa cuna. Y coloca otra cosa. Si no tienes bebés. Así que reserva con tiempo. Para saber si vas a necesitar el área de bebés. O no. Así que bueno. Así es como me ha quedado mi hotel. Aquí tenemos la cama. Para los adultos. La cama para los bebecitos. El área de bienvenida. Que vendría siendo estas ricas frutitas. Aquí tenemos pues la batita de baño. O para andar a gusto. Aquí en la habitación. Ya relajada. Con pantuflas. Y toda la cosa. Tenemos eso para pues mirarnos en el espejo. Y así. Yo siento que mi hotel tiene lo más necesario. Lo más típico. Y me he sacado un 8 o 9. Dime tú en los comentarios que puntuación me pones. Y si quieres que sigamos jugando este juego de Toca Life World. Dime en los comentarios. Y que otra compra quieres que haga en este juego. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.